En Juan capítulo 2 verso 1 voy a leer Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Se cree que la madre de Jesús trabajaba como una directora de bodas Un wedding planner le dicen hoy Esa nació allá en Coatepeque Entonces, ¿por qué? Les voy a explicar por qué Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Jesús y sus discípulos fueron invitados a qué? A la boda Pero la madre de Jesús estaba en la boda Dice, y faltando el vino La madre de Jesús le dijo, no tienen vino Si es solo una invitada que le importa si hay vino o no hay vino Ahora, si es la que tiene que dirigir la boda, entre otras cosas O la wedding planner, entonces le va a interesar Que no falta el vino, tienen que quedar bien con los invitados Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? ¿Verdad? Como se dan cuenta, no hay hijo que no sea contestón Y dice, no ha venido mi hora No ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Hagan todo lo que él les diga Entonces no era una simple invitada No sé si me estoy explicando Primero le dice a Jesús, mira, no hay vino Que ahora ya cambié de oficio Estaba de carpintero ¿Y ahora qué? Dijo, ¿qué tengo que ver con el vino? No ha llegado mi hora Miren, ¿saben qué? Él les dijo, hagan lo que él dice Dios una vez lo endosó No sé si me estoy explicando Es decir Si ella le dice a los sirvientes Hagan lo que él dice Ella tenía una influencia en esa boda Seguramente Tómenlo como quiera Para mí, pues Tenía que haber estado trabajando en el asunto Pero ojo Dice Jesús No ha venido mi hora Y María dice Hagan lo que él dice Y entonces empieza el milagro De la conversión del agua en vino Muchas veces nosotros No logramos discernir nuestro tiempo Para hacer algo Hasta que algo pasa O algo pasa con alguien Que detona nuestro tiempo ¿Me estoy explicando? A veces nuestro tiempo Está asociado al tiempo Al tiempo de algo más O al tiempo de otros En la vida Hay cosas Que detonan el tiempo En tu vida Para hacer algo Que no estabas haciendo Llega el momento Moisés Cuando ve que aquellos dos Están peleando Se mete Y detonó un tiempo Se tuvo que ir primero Al exilio Al desierto El tiempo de Josué Llegó A pesar de que se estaba capacitando Cuando fallece Moisés Y Dios le dice Como estuve con Moisés Estaré contigo Todos los días De tu vida Llegan los tiempos Me estoy explicando David David llegó allá Llevando quesos Y panes Y a traer Una prenda De vestir De cada uno De sus hermanos Cuando de pronto Se encuentra con Goliat Y oye ¿Y quién va a enfrentar A este tipo? Dijo bueno Yo Y entonces cuando Saúl Le dice Mira ponete la armadura Le dice Dice David Yo era oveja Yo era pastor De las ovejas De mi padre Era Él supo que el tiempo Se le había terminado Y algo estaba detonando Un tiempo de hacer Lo que él no estaba haciendo Ahora sería el rey de Israel Hay tiempo en nuestra vida Que se detona Por el tiempo de otros O de algo Que pasa alrededor O a nosotros mismos Entonces Jesús dijo No, no ha llegado mi hora Él estaba esperando algo Que le dijera Es momento De manifestarte al mundo Con la gloria de Dios Dijo No, no ha llegado mi hora Y María ni se puso a discutir Como buena madre Le dijo Hagan Lo que él dice Y pum Llegó su hora Este año Te llegó la hora Llegó tu tiempo De hacer algo O diferente O lo que haces Hacerlo de diferente manera Ojo Si seguimos Insistiendo En seguir haciendo Lo mismo Esperando Un resultado Diferente Vamos a ser necios Este es el año En que tú vas a tomar Cada cosa que hagas Y tú te vas a dar Un punteo De uno a diez Y vas a decir Esto que hice Uf Es un tres Esto que hice Es un diez Una vez Entres en la excelencia Vas a descubrir Las puertas Que abre la excelencia Porque a veces Dices tú Que Dios me abra puertas A través de hacer Las cosas De forma excelente No sé si me estoy Explicando Porque es que No puedes tú decir Les cuento que soy Un vago No hago nada No estudio Y me dieron Una gerencia Al que hay que despedir Es al que te contrató Amén Porque ahorita Vos te la creíste Pero cuando descubra Cómo sos Vas para afuera Entonces Que es excelente Excelencia La madre dijo Hagan todo lo que dicen Entonces dice Estaban allí Seis tinajas De piedra Subrayen eso Seis tinajas De piedra Para agua Conforme al rito De la purificación De los judíos En cada una De las cuales Cabían dos O tres cántaros Jesús les dijo Llenad estas tinajas De agua Y las llenaron Hasta arriba Entonces les dijo Sacad ahora Y llevadlo Al maestro Sala Y se lo llevaron Cuando el maestro Sala Probó El agua Echa vino Sin saber De dónde era Aunque lo sabían Y manifestó Y manifestó Su ¿Su qué? Su ¿Su qué? Su ¿Su qué? Di conmigo Este año Veré su gloria Y sus discípulos Y sus discípulos Creyeron en Él Ojo acá Dice Así Esta fue la primera Señal que hizo Jesús El principio De todas las señales Fue este Segunda cosa Manifestó Su gloria Nosotros hemos visto Manifiesta Su gloria En noches de gloria Aquí en la iglesia En las noches De unción Esa gloria Que queremos Que nos llene Que nos embriague Esa unción Preciosa Que nos sana Que rompe Y pudre El yugo Pero hay otra Manifestación De gloria Que nos toca Agregar Este año Para que la gloria Este completa Cuando Él dice Manifesté Manifestó Su gloria Se refiere No solo A que logró Convertir el agua En vino Si no hizo El mejor Vino Ahora Yo acá Como soy un Preguntón De primera Porque solo así Se aprende Me fui a orar Y le pregunté Al Señor Le dije Mira Señor Tengo problemas Como todos Con ese pasaje Pero yo salí Del problema Y espero Que se salga Hoy Dije Señor ¿Por qué hiciste Vino Para gente Que ya estaba Bien tomada Si lo dice Aquí el Maestre Sala Ya cuando Están Satisfechos Y andan Así como Viendo La gloria Del Señor Vienes Y les haces El vino Seis Tinajas Espérenme Ahí le voy a contar Cuánto es eso El Señor Me contestó ¿Por qué Te escandalizas? Yo solo hice El vino Y me dio Una que me dejó Y ahora entiendo Por qué fue Lo que me dijo Mira me dijo A todos Les di una mente Y cada quien Lo llena De lo que quiere Es lo mismo Me dijo A cada quien Le dio un cuerpo Y lo usa Como quiere Yo solo hice El vino Cada quien Lo toma Como piensa Lo que quiero Decir es que Dios Hace las cosas Así Ese vino Iba a sobrar No sé Si me estoy Explicando No le importa Si la gente Lo va a degustar O no Él no puede Negarse a sí mismo Él no tiene que Hacer bien hecho Tú tienes que Hacer bien las cosas Le importe O no a la gente Que se la des Porque la gente Que lo desprecia Ese desprecio Habla de ellos Pero peor sería Que lo hagas mal Y hable de ti Dios da Sobre abundantemente Ahora 540 mililitros Como les dije Dentro de 750 Me dieron 720 botellas Se cree que era Entre 720 Y 800 botellas Dejémoslo en menos 720 Si vas a tú A buscar Botellas De vino Más caras Del mundo La primera Está en 558 mil dólares 720 botellas A un promedio De 60 mil dólares La botella Del mejor vino Porque si Él hizo allá El mejor vino Yo estoy seguro Que ese vino Ha sido el mejor vino Que en el mundo Ha existido No creo que Alguien le gane A Jesús En hacer vino ¿Me estoy explicando? Porque no lo sacó De ninguna cepa No lo sacó De ninguna uva ¿Me estoy explicando? La gente dice No, es que la uva En aquel tiempo ¿Y quién te dijo Que lo hizo de la uva? Convirtió el agua En vino No fue a traer Vino de un viñedo ¿Me estoy explicando acá? Bueno Eso me da a mí Un pequeño milagro De 43 millones 200 mil dólares Como mínimo ¿Qué es lo que te quiero decir? Es Si el Señor Hace un milagro Superfluo De esta cantidad Cada vez que ores Señor Necesito mi casa Necesito el pago De la universidad De mis hijos Si sos pastor Necesito un templo Recordá lo que Jesús Hizo la primera vez Decirle Si fuiste capaz De hacer un milagro De algo que era tan caro Yo estoy seguro Que el mío Me lo vas a hacer También Señor ¿Cuántos están seguros Que si se los puede hacer Dios? Pero creelo ¿Tiene algo de malo En querer mejores cosas? Cosas más finas De más calidad No tiene nada de malo Mis hermanos Pero tú lo razonas De acuerdo a tu capacidad Y cuando tu capacidad No da Entonces tienes dos caminos O decir bueno O no puedo Y te rindes O eso no es de Dios Lo cual es una blasfemia Mejor dice uno Señor Si está escrito Yo te voy a creer Las escrituras Porque no es lo mismo Creer en Dios Que creerle a Dios Yo estoy seguro Que crees en Dios La pregunta es Si le crees a Dios Varios paradigmas Primero El buen vino Se sirve de primero No de último Segunda cosa Es mentira Que él guardó El mejor vino Para de último Simplemente Él se quedó sin vino No supo ni de dónde salió Tercero Es mentira Que el buen vino Se sirve de último Aquí el mejor vino Se sirvió de último Porque de último Le pidieron a Jesús El vino Pero si a Jesús Se lo piden de primero ¿Cuándo se sirve El mejor vino? ¿Sabes cuándo se sirve El mejor vino? Cuando Jesús lo hace De primero En medio O de último Aquí o allá Pero tenemos que aprender Que no podemos dar Menos de lo mejor Cuando tú llegues A tu empresa Cuando llegues A tu oficina Quiero que entres Como cristiano Que eres Que crees En la primera señal Que Jesús dijo Entra y decís Ya llegó el que lo hace mejor ¿Qué hay que hacer? ¿Para cuándo lo quiere? Deja de estar regateando tiempo Ay no debe más plazo No durmas Y entregarlo antes Eso es lo que te va a promover No andar pidiendo descuentos De todo Ay no me lo Y lo puedo entregar Otra semana Es que Es que qué Es que qué En la universidad Modestia aparte Ya había calificado Para casarse En una clase Dice Les vamos a dar 10 puntos extras Al que a veces trabajo Lo hacía Y aunque no lo crea En algunas clases Saqué 110 Sobre 100 No por ser más inteligente Sino por dar lo mejor Si Dios está buscando A alguien para hacer algo Crees que está buscando Al que lo hace peor O mejor Al que deja las cosas A media O al que las termina Al que dice No importa mi edad Todavía puedo estudiar ¿Sabes cuándo se termina La edad para estudiar? Muerto Cuando ya no puedas leer Pero mientras estás vivo Y sepas leer Puedes estudiar Debes estudiar Anda a estudiar En esta iglesia O nos superamos O nos superamos Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!